Progreso, no hemos tenido ningún progreso desde hace 28 años. Nosotros somos un grupo de fundadores de la Colonia El Refugio, que hemos estado luchando por un cambio para mejoras de nuestra colonia y de nuestros propios colonos. Son habitantes de la Colonia El Refugio de Chiapa de Corzo, que aseguran no han progresado por la presencia del movimiento antorchista que asumió el control de la demarcación. Desgraciadamente hay un grupo llamado Antorcha Campesina que se ha apoderado de nuestra colonia y hemos estado marginados durante tantos años, porque ellos tienen el control, nos tienen como secuestrados. Ahí en la Colonia El Refugio no tenemos ningún progreso, ningún mejoramiento. No se aprovecha de los pobres, dice que trabaja para los pobres, pero no, se aprovecha de los pobres. Esa es su función de esa organización. Nosotros hicimos este movimiento porque estamos cansados de la forma de vivir y de cómo se nos ha tratado en esta colonia a escasos 10 minutos que tiene de la capital y escasos 10 minutos de la pavisera municipal que es Chiapa de Corzo. Nosotros queremos decirles más que nada a los habitantes, a toda la gente, a los fundadores de esta colonia, que abran los ojos, que despertemos. Nosotros estamos haciendo una denuncia hasta donde tenga el alcance de este medio de comunicación que no queremos más a la organización de Antorcha Campesina en ese lugar. Estamos cansados de estar bajo el yugo de esta organización desde 1994, quienes han sido apoyados por diferentes dependencias de gobierno y, por qué no decirlo, de la misma presidencia municipal desde esas fechas. Por décadas se aseguran que el movimiento ha sido solapado por autoridades. Hoy de nuevo exigen al ayuntamiento los ciudadanos retomen el control. Nosotros queremos el cambio, queremos que funcione nuestra colonia, porque de plano, pues, imagínense, son 28 años ya y, como dice el compañero, no tenemos drenaje, es pésimo nuestro transporte. A la presidencia municipal le pedimos que también voltee los ojos hacia la gente que realmente tiene necesidades. No vamos a poder terminar de enumerar las necesidades de esa colonia porque nos haría falta muchísimo tiempo. Y hoy le pedimos que ponga los ojos en esa comunidad. Hoy estamos a tiempo. No queremos que haya otro zaparrancho como antes. Antes lo pasó. Desafortunadamente, por protección de gobierno del Estado, de gentes de diferentes dependencias que apoyaron a Antorcha, regresaron de nuevo. Queremos, y lo vamos a pedir, la devolución de la casa de Giral de la colonia El Refugio, porque la gente llevaba sus blogs, hacían cooperaciones y se quedaron con la casa y que el día de hoy son tiendas de nivel supermás a favor de los arcochistas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.